Mi hermano y amigo, Dios les bendiga y les guarde en esta preciosa mañana el leal a su hermano Pedro Palomaya, como todos los días, acá en este proyecto, escribiendo la verdad, pretendiendo llevar la verdad del Señor. Hoy lo hacemos en el libro del Salmo, Salmo número 4, verso 1, dice, Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¡Gloria al nombre del Señor! Miren, mis hermanos, en los momentos más difíciles, y yo lo he visto en la Biblia, en los momentos en que nos hemos sentido más angustiados, es el momento en que Dios actúa. Miremos, miremos el caso de Abraham, miremos el caso de Moisés, miremos el caso, bueno, mi hermano, paremos de contar de David cuando se encontraba perseguido, gloria a Cristo Jesús. No quiero entrar en detalle, sino solo te quiero mencionar esos grandes hombres de Dios que tuvieron persecución, angustia. Daniel, cuando fue lanzado al foso, los leones, gloria al nombre del Señor. Cuando los enemigos de Daniel pensaron que al lanzar al foso, los leones se iban a quemar. Y mis hermanos, ellos saltaron, abandonaron él, y el fuego no les hizo absolutamente nada. Más, los que lo echaron allá al fuego, al horno ese, perdón, estamos hablando dos cosas, el foso de los leones y el horno. Cuando fue lanzado al foso, el foso de los leones no pasó nada, no es lo comieron. Y cuando fue lanzado al horno, no se quemaron. Los que se acercaron al horno, mire, mi hermano, fueron consumidos por las llamas. Mi hermano, qué bueno es el Señor. Entonces, mi hermano, si usted está en angustia, está en dificultades, tranquilo. Mire lo que decía el salmista, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú respondiste a mi oración. Cuando estaba en angustia, a pesar de que me sentía perdido, Señor, tú oraste para bien en mi vida. Pueblo del Señor adelante, no se desanimen, viva en santidad, madrugue a orar y verá que Dios va a pelear por su vida. Nos vemos en el día de mañana y no se olviden, suscríbanse a este canal. Dios le bendiga y le guarde.